...más informaciones, nos vamos hasta Villa Elisa, allí está instalada Emi, con vecinos que detuvieron a un delincuente, bueno, es la primera vez que está ocurriendo, a ver Emi adelante, buenos días, Baecha Pá. Buen día, Yolanda, Carlos, Baecha Pá, Oricodeponaco, Ape, Ipiro, Azú, Gina, allá posee PTE, PTE, paréntesis, a saludar a un Ayesúpe, este día, y ahora es una Aña Selsa. Ah, mira, está de cumpleaños. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Selsa Cristaldo. Muy bien. Sí, pariente. Selsa, ¿cierto? Sí, tengo mi sobrina. Sí, feliz cumpleaños. Sí, doña Cristaldo, sí, pariente. Feliz día. En Paraguay, yo puedo hablar. Sí, y después ya relaciona, por eso le ponía a todos cinco en la facultad. Sí, ¿dónde está Aña Selsa, Emi? Sí. Y a Selsa está en Santa Rosa Misiones, quiero mandarle un beso grande, porque se despertó tempranito, quería un saludo especial a Aya Poma, yo me la saludo. Claro. Así que, mamita, coche corazón, butete, viveja, endeero, jaicú, a tereja, zapo, naiteco, árabe. Qué lindo. Muy bien, feliz cumpleaños, para favor. Un beso, feliz cumple. Besote grande. Esperamos los chorizos misioneros, doña Selsa, ¿eh? Como regalo. Outa. Por el saludo. Bueno. Exacto. Ahora vamos a lo nuestro, Carlos. Dale, vamos. Estamos aquí en la comisaría 13 de Villa Elisa, pero en la zona de Niembrud ocurrió la detención de un delincuente que ya causa, pero, cansancio, dolor de cabeza, de todo a los vecinos. No vamos a mostrarles porque ellos son justicieros. Y tenemos un video donde se ve la primera aprehensión, donde incluso se enfrentaron con este hombre de apellido, no, vamos a decir su apellido, sus iniciales es MB, porque tiene 17 años. Y en ese caso casi acuchilló a uno de los vecinos. Estamos con uno de ellos para que nos cuente la situación. No están todavía descansando ustedes después de este hecho. ¿Cuántos policías actuaron de policías más o menos recorrieron toda la zona en Buscada? Sí, buen día. ¿Cómo está? Primeramente, muchas gracias por venir, ¿verdad? Realmente ya estamos cansados, ¿verdad? Y hasta ahora realmente nos estamos durmiendo porque queremos ya solucionar este tema que ya queremos justicia, que sea algo que la fiscalía haga un seguimiento, ¿verdad? Y realmente o ver algo como solucionar, ¿verdad? Porque ya no podemos más vivir, inclusive, toda la cosa, nuestra ropa, todo. Tenemos evidencias ahí con Anastasio Figuereo. ¿Una sombrilla? ¿Tenemos ahí termos? Guampa. Guampa, machete, martillo, de todo. De todo, sombrilla, todo, inclusive. Y justamente nosotros primero la atrapamos y de repente se decapó a través de nosotros como un mono impresionante. Y inclusive vinimos a la señora para poder avisarle que se le está robando. Y en ese momento nosotros le vimos que estaba pasando. Entonces le seguimos con un vehículo particular y por la zona ya estaba robando ya la jarra y la guampa. O sea que terminó de robar la caja de cerveza y luego se fue ya con... Era ya la zona de Villa Elisa. Barrio en Bocayate. Barrio en Bocayate. Ustedes le conocen a este joven porque me decía que su mamá también ya está cansada. Sí, inclusive a su mamá mismo le robó su propia ropa, garrafa y se fue a vender por 40 mil baníes. Y no sé, su mamá mismo se fue a... ¿Cómo te voy a decir? A denunciarle y detenerle, ¿verdad? Pero su mamá mismo le hizo soltar otra vez, ¿verdad? Porque es un menor de edad y la fiscalía le hace soltar otra vez porque... ¿Ese es el que más nos preocupa hablar con otros vecinos? Ahora ya vamos a cubrir nada más el rostro para que no se los vea. Está con la criatura. ¿Vaya para dónde? Y frente, y ahí va. ¿Vaya policía, por ahí? Sí, policía, por ahí. ¿Mi cara entera? Sí. ¿Y a la delincuente? Sí, sí. ¿Ayer es país peligroso? ¿Por qué hubieras cogido armas? Sí, muy peligroso ahora. ¿Cómo se ha ido a votar? Ah, justicia. ¿No le voy a decir? ¿Qué ha ido a venir ayer para hablar, porque personas humildes? Sí, ahora trabajador, ni castigo, ni bosque, su hija. No hay gusto a ver. No hay gusto a ver. Sí. ¿Qué ha ido a la comisión? Sí, barrio por venir. ¿Qué ha ido a la comisión? ¿Qué ha ido a la comisión? ¿Sí, ahora? Por formar la comisión por seguridad. que todo en este espacio, porque ahora es el día a día, pero no hay que ir a la escuela, porque no hay que ir a la escuela, porque no hay que ir a la escuela. ¿Es que allá pueden llegar a la escuela de limón? Sí, lastimosamente, hay gente humilde de trabajadores, ahora es el día a día, ¿no es que se nos va a ir a la escuela? Sí, porque en el peor el tiempo, ¿es que se va a ir a la escuela? ¿La fiscalía se va a ir a la escuela? Vamos a observar las evidencias, estas son, ahí vemos también al joven, tiene 17 años menor de edad, vamos a cubrirle el rostro y vamos a preguntarle, nos cuentan de que es adicto a las drogas, es un flagelo que afecta a la mayor parte de nuestros jóvenes, no es decir, el comisario no es la primera vez que llegan aquí detenidos y hay uno en especial que tiene 20 años, comisario Misael Aguilera, que está también detenido, acusado del mismo hecho, ¿es así? Sí, ayer se procedió también a la prevención de una persona por el mismo hecho que es hurto domiciliario, en la zona acá de la ciudad de Villa Elisa, este caso en particular que ustedes están comentando, se trata de un menor de edad que en coordinación con la comisión vecinal fue aprendida, el hecho en realidad ocurrió en la zona de Ñenbú, personal de esta comisaría en apoyo a la subcomisaría de la zona de Ñenbú procedieron a la prevención de este menor. ¿Puedes acompañarme un ratito? Vamos a ver las evidencias, porque aquí vemos machetillo, sombrilla, cajas de cerveza que no sé cuánto costaría esto, ni dos mil guaraníes. No, el valor es ínfimo, pero son gente que van a vender para poder posteriormente comprar drogas, para continuar. La mayoría de los que llegan aquí, comisario, nos decía, están sumidos en este vicio maligno. Sí, son gentes adictas, ¿verdad? Los mismos andan recorriendo, encuentran cualquier cosa a su paso, roban a los efectos de seguir cambiando, de seguir consiguiendo de esa forma. ¿Cuáles son las estadísticas, comisario? Al día, ¿cuántos delincuentes así recibe usted aquí? Bueno, se realiza la prevención, ¿verdad? Eso es lo que nosotros, claro, en eso nosotros insistimos, en la prevención de hechos punibles, ¿verdad? Justamente para que no ocurran, pero no obstante, se sorprenden a delincuentes, ¿verdad? En flagrancia, como en este caso, y se procede a la prevención. Y es, semanalmente tenemos tres a cuatro detenidos por casos similares. Exacto, sí. Comisario, ¿podemos hablar con el detenido? Vamos a cubrirle el rostro, ¿verdad? Porque es menor de edad. Lo vemos desayunando ahora. M, inicial M. M, ¿te vas a estar de E? ¿Vate, compagina? Hola, señora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿De dónde vos sos? De Eñe, en mi boca. ¿Cierto que tu mamá está cansada? ¿Le preocupas mucho? ¿Va a llegar el día de la madre? ¿Y vos estás todavía robando por las calles para consumir drogas? Y seguramente que sí. ¿Y por qué lo haces? Y porque mi vicio, y no tengo otra forma de comprar. ¿Te das cuenta de que estás afectándote? ¿Vos te estás destruyendo? ¿Le estás destruyendo a tu mamá, a tus vecinos? Sí. ¿Te das cuenta de eso? ¿Qué es lo que vos querés? Porque nos decían que querías rehabilitarte. ¿Añe, estépico, peado? A peado, a la madre, 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 a la madre. ¿Cuándo es muy buena? ¿De dónde te oí? A la yunta. A la yunta. ¿Vos años en Ereco, la andes de E? ¿Cuántas? ¿Y mitad y mitad? 32. 32 años. ¿A hermano Ereco? ¿Qué tal, hermano? Yo soy el mayor, 3, 2, 1. ¿Y vos tendrías que darle ejemplo a tu hermanito? Ejemplo. ¿Sí? ¿Qué tal, hermano? ¿ ice electoral no tengo א�年, mamma? ¿A la queis er następwelt cotdo del diá peizhá la demüñá la vezzeka la beacuera a Goghá. ¿Qué tal, by modo? Ahí pues no, muy equal, la queisчес, ate machete o niña cree porqueаз... Y ajá, ibabe seem.. Jugajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaaj. No hay problema, no hay problema, no hay problema. No hay problema, no hay problema. No hay problema, no hay problema, no hay problema. No hay problema, no hay problema. Las entidades encargadas también por la policía hace lo suyo, los vecinos también arman comisiones, este joven sigue en las mismas condiciones y esperemos una solución a este gran flagelo que afecta a nuestra sociedad. La delincuencia de la mano con la drogadicción. Bueno, excelente. Gracias por este reporte.